Hola, ¿qué tal? Marta Riesco lo vuelve a hacer. Ella, que es una intrépida reportera, siempre al pie de la noticia, madrugadora donde las haya, decoradora de Villa Pitufo, polifacética y artista. Pues ha conseguido eclisar con su tema. A la mismísima Rosalía, que ha estrenado este viernes su nuevo álbum Motomami. Nos cuenta Marta en su Instagram que cuando empezaron a rebuscar en su pasado, ya sabéis, desde que está con el Penas, encontraron la canción que con todo su talento e ilusión compuso para Eurovisión. No tengas miedo, no, solo es un juego. No tengas miedo, no, no tengas miedo, no. Y que intentaron ridiculizarla. Reconoce que tal vez no sea la mejor canción del mundo. No sé por qué dice eso, que es una canción maravillosa. Pues cuenta que al principio le dio vergüenza, pero se ha dado cuenta que la canción ha vuelto a su vida como un claro mensaje. No tengas miedo, no, no tengas miedo, no. Esa, esa es mi Marta. Se emociona también de que la gente se sienta identificada con ella y va a escribir un nuevo capítulo de Solo Cada Vida. Y para relanzar su hit, pues algo que le propusieron los de Mediaset, ya sabéis que son muy avispados, ven ahí un éxito enseguida. Y su canción ha llegado hoy a todas las plataformas musicales, como contaba ella misma, esta mañana muy temprano, desde su camerino en los baños de Mediaset. ¿Anuncia sorpresa esta tarde en su programa? Posiblemente ya se habrá aprendido su propia canción. O habrá grabado un videoclip súper chuli. También me pregunto, ¿debutará esta tarde Rocío Flores en su nuevo trabajo para ver el lanzamiento al estrellato musical de su futura nueva madre? ¿O harán un dúo a capela? Bueno, seguiremos informando. Si os ha gustado el vídeo, no tengáis miedo y dadle a like. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!